La vida de un agente es 24 horas. Es estar disponible todo el tiempo. Le abrió una cantidad importante de opciones a los jugadores nacionales. Son oportunidades que no es cualquier persona que le da. Esto es un sueño. Lo que más estaba claro en las edades es que los jugadores tenían que salir de Costa Rica. Ha contribuido a que muchísimos jugadores puedan ver otro mundo. Yo tenía 18, 19 años y ver en el Camerino, Perci, Archavín, Nasri, eran jugadores que una semana antes ya los usaban en el PlayStation. El fútbol, en la opinión, no son solo las piernas. Es sobre todo la cabeza. Es un personaje. Joaquín, ¿usted jugó fútbol alguna vez o no? No. No.